Está bien orgulloso de todas sus raíces y por eso esta noche vamos a aventar un popurrí que hicimos yo creo que de las canciones más emblemáticas de la banda. Los amigos les conté que no era mujer ni una pena me aniquita. Que para probarles de tus veces me olvidé y me bastaron unos tragos de Tequilas. Les expliqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición y que dejo de los deseos hasta tu muerte. No te he dejado de adorar. Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido en tu vida. Acá entre nosotros siempre te voy a recordar. Y de que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida. Y se llama el Sinaloense mi compa. A sacar de aquí chico, le voy a dar a ver. Sinaloense mi compa. A sacar de ahí, suena amor. Los venos volando de ego dicen que nací en el rol me dicen que soy guerrero, mejor que les chupen y se para si les evito el chombrero ya verán como rimar. Ay, oh, por Dios, por Dios que me racho Venga y que me siga la tambora Por que me toque en el que limpia Es un pozo de niño perdido Y por último el tonito pa' que vean Que me gringo Ay, oh, por Dios Ay, oh, por Dios Me dicen enamorado pero de zona de trigo Ustedes me dicen en negro Y el negro pero con suerte Porque si me saltan un gallo No me derraba la muerte Ay, oh, por Dios Y se leen los tatuajes Y baile Con mi felicidad Dejo a verte sin fe T'orgullo Me iré, pero es mi necesidad Seguro de que te olvide, no sé ¿Cómo dice? Seguro de que te olvide, no sé Se queda con banda, venle, sé Nosotros regresamos, no se vayan Canta mucho más música del original, con muy alterado Tonto, PLC Se llama el punto de tiempo, marca tu tromba Así que marca la voz de comprar tu tromba ¡Ay, ay, ay! Canta mucho más música del original, con muy alterado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Canta mucho más música del original, con muy alterado ¡Ay, ay, ay! Siento como menos música del original Siento como menos una fuerza más música del original La vida es un sueño Y yo como cuando yo quiero Y yo sí soy sin sol Y soy como las cagotas Dejo la muerte La vida es la vida Y yo sí soy sin sol 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 Alegre lejos con tu suelto La vida es un sueño Si no muerto voy a ir a aguantar Si no muerto voy a ir a aguantar Si no muerto voy a ir a aguantar Los temazos para ustedes Los temazos para la gente que está con nosotros Disfrutando, gozando, bailando en esta noche Vamos a mandar saludos Especialmente para el Comité Organizador Muchísimas gracias que hizo posible Y queremos mandar también un unido aplauso De todos ustedes para nuestra Virgencita de Guadalupe El aplauso que se escuche bonito y maciza Que se escuche pero acá del corazón ¡Fuerte los aplausos! Un poquito más, queridos muchachos Hombre, porque ella es la que permite Que estemos aquí para ustedes Y que usted se divierta Gracias a ella estamos haciendo las festividades En este evento macho ¡Sale! ¡Nos arrancamos! ¡Sigamos avanzando con temazos! Lo que usted se le pase machín Es la legendaria, la BLC ¡Sin llamas se va muriendo mi alma! ¡Arránquese mi compa! ¡Márquese! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!